Veo una mano poderosa sobre ti, veo una llama de fuego, veo la bendición que llega Raba Shikahaya, veo el bautismo de fuego sobre tu vida, bautismo de fuego, bautismo de fuego, oh Ribi Sayah, Bautiza Padre en el Espíritu Santo, Ribi Katayah, Bautiza Padre en el Espíritu Santo, oh Santo, 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 Santo. Ahora recibe, recibe, recibe. Ahora que hablen lenguas, hablen lenguas, ahora, ahora, ministren lenguas, las lenguas es el idioma que Dios nos dio, las lenguas es el idioma que Dios nos dio, para hablar con el Espíritu Santo. Recibe del Espíritu Santo, recibe el fuego del Espíritu Santo, fuego, 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 oh Santo, Dios está cambiando órganos en tu cuerpo ahora, Dios está sanando. Ay, Santo Dios, oh bendito eres Padre, diablo, te tenía engañada, pero hoy, oh Santo eres Padre, se suelta una bendición sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Sana, 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 toda mentira del diablo será. Llena, 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 llena. Llena, 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 tocan, tocan, tocan. Hay un mover de Dios, hay una unción. Llena, 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 llena ¡Suscríbete!